Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a ser y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Todo entero así conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a ser y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Y así soy yo 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 Tú eres de él, de noche me pertenece Contigo con los lunes, por lo que se siente Me parece bien No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Contigo con los lunes, por lo que se siente Dime mamá, ¿por qué te vas? Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes